Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Salvatierra declara en caso golpe y sostiene que Añez se posicionó ilegalmente. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, se presentó este lunes a la Fiscalía para declarar de manera voluntaria con el objetivo de sostener que en 2019 hubo un golpe de Estado y que Jeanine Añez asumió la presidencia del Estado de manera ilegal. En esta declaración he recapitulado un conjunto de documentos en los que establezco que forma fehaciente que en nuestro país en 2019 se vivió un golpe de Estado y este golpe de Estado materializó que Jeanine Añez asuma en un simulacro de cesión de la Asamblea Legislativa. Se posesiona ilegalmente como presidenta sin cumplir los procedimientos constitucionales, dijo Salvatierra al ingresar al Ministerio Público. Salvatierra se presenta a declarar dos semanas después de que la Iglesia Católica publicó un informe en el cual sostiene que Salvatierra rechazó asumir la presidencia en 2019 debido al riesgo que conlleva para su vida. La ex senadora negó entonces esa versión de la conferencia episcospal. Sostuvo este lunes que Jeanine Añez asumió ilegalmente y que para reafirmarse en el poder cometió lo que dominó en Sencata, en Sacaba, El Pedregal y Yapacaní, con la finalidad de instalar un mecanismo de corrupción sistemática. Creo que el pueblo boliviano merece conocer la verdad y quienes estamos seguros de ella no nos abstenemos de declarar y por el contrario acudimos de forma transparente a la justicia, así afirmó. Salvatierra era presidenta del Senado en 2019. Sin embargo, el 10 de noviembre hizo pública su renuncia al cargo, lo cual le impedía asumir la presidencia del Estado en sucesión tras las renuncias de Evo Morales y Álvaro García. Posteriormente, reapareció argumentando que su renuncia no había sido formalizada. El fiscal Joan Muñoz aseveró que la declaración de Salvatierra es en calidad de testigo. Indicó que entre los temas que debe esclarecer la ex senadora están las reuniones que se hicieron en la Universidad Católica para analizar el tema de la sucesión en noviembre de 2019. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario y un me gusta. Compartir también a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. A ver, don Vigilio Lema, expliquemos un poquito, por favor, esto que usted venía ya prometiendo desde hace algunos días atrás, ¿no? Tenemos el video, decía usted, Evo Morales. A ver, ayúdenos a entender, por favor, la lógica misma de esto que está circulando en las redes sociales en este momento. Primero, el gobierno conoce de este video de hace 10 días aproximadamente. El día 12 nosotros recibimos este video y al mismo tiempo el gobierno recibe una advertencia de que el video iba a correr. A partir de ese momento sale el ministro Lima desesperado a tratar de quitar validez a las cosas que estábamos diciendo y ahora la gente entenderá por qué es que Lima hace cuatro días sale y dice lo vamos a procesar, a investigar a Virginia Olema. Nosotros nos quedamos en silencio y dijimos que llegue el momento y vamos a contar la verdad. Esta es la verdad de por qué el gobierno y Lima, en representación al gobierno, intenta perseguir, intenta acallarnos. ¿Cuál es el contexto de este video? Primero, este video ha sido filmado, digo aparentemente porque la gente que nos ha proporcionado este video nos da la certeza de que es en el Chapare. La gente que conoce el Chapare, que conoce el Coliseo, etcétera, donde ha sido este evento, nos pueden dar fe o no del lugar donde se hace. Segundo, este video se lo hace hace meses atrás y ustedes ven, hay algunas personas que están con mascarilla a la mano izquierda, pueden encontrar a una, atrás van a ver a otra. Tercero, este video es un análisis que él hace con parte de su base para demostrar que él es el que manda, que él es el que negoció con Áñez, que él es al final el que decidió que iba a pasar con las candidaturas, etcétera. Es un momento donde él hace una catarsis de todo lo que había pasado hacia atrás después de su salida. Aparte de este video, hay otros videos más, hay otros videos más que un principio nosotros no quisimos sacarlos porque queríamos tener la certeza de que este no era un video bruchado, usando un término popular, que este video era original, que el audio era original y que correspondía a la voz de Evo Morales. Ustedes pueden ver, el video ya está en tus redes y está en las redes sociales, es muy fácil darse cuenta de que es un video absolutamente original. Si el gobierno en algún momento, sí, sí. Disculpa, Virginio, ¿cuál es el contexto mismo para darle y qué valor además a estas palabras de Evo Morales? A ver, porque hay varias cosas, uno que ve el video primero dice, ¿no? O le está dando su apoyo a la Yanine Áñez para que sea presidenta, ¿no? Pero hay una frase también al principio que nos llama la atención. A ver, analizaremos esta frase chiquitita, Virginia. Ponme los primeros 15 segundos del video, por favor. Compañeros, ¿qué hacemos? Aquí es fuera a Añez. Compañeros, ¿qué hacemos? Dice que fuera a Añez. Lo entiendo como si él estuviera respondiendo a un momento donde hay un sector de la sociedad que pide sacar a Añez. O sea, Añez ya era presidenta. Lo que para mí descarta que sea este un apoyo para que Añez sea presidenta, pero se da en un momento donde Añez y a esa autoridad nacional. Es verdad lo que dices. Tu análisis es correcto. Una sola salvedad a esto. Nosotros nos vamos a acordar qué pasaba en esos momentos. De la noche a la mañana, todas las organizaciones sociales entraron a Palacio Quemado. Todas las organizaciones sociales comenzaron a gobernar con Añez. Es más, las organizaciones sociales pusieron, dice, ministros, ministros, opinaban quién iba a estar aquí y quién iba a estar allá. ¿Eso qué significa? Que se bajó la línea política desde México o desde Buenos Aires. No sabemos. Pero se bajó la línea política desde afuera. ¿Cuál es el valor más grande entre tantas cosas de esta confesión? Morales hace una confesión y dice, la mejor persona para que gobierne Bolivia hoy día, la que nos va a asegurar ir a elecciones y entregarnos el poderes a Añez. Esa es para mí, es la parte central, es la médula de esto. Porque lo otro que él analiza con las organizaciones es, le está diciendo al país que él se reunía o que hablaba con gente para definir el destino democrático del país. ¿Cómo es esto? O sea, Morales podía decirle, no, que no venga un militar porque los militares van a estar mucho tiempo. No, que no venga Eva Copa porque los salteños son perigüeños y los salteños son peleadores. Como son peleadores se van a jalonear los ministerios, vamos a hacer una mala gestión y vamos a perder la elección. No, que no venga la del Tribunal Supremo de Justicia porque si viene la del Tribunal de Justicia va a tener que haber una nueva convocatoria y lleva más tiempo, no nos conviene. Por lo tanto, lo que a nosotros conviene es que se quede Añez. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.